¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos al blog del coleccionista. Y para el día de hoy estamos con la colección numismática del Perú, La Mujer en el Proceso de Independencia. Recordemos que son tres monedas conmemorativas a la mujer en el proceso de independencia. Y para el día de hoy estamos con la moneda de... Brigida Silva de Ochoa, el Banco Central de Reserva del Perú pone en circulación a partir del 30 de diciembre del 2020 una serie de tres monedas que tiene por finalidad rendir tributo y difundir la imagen e historia de mujeres patriotas que lucharon de diversas formas e incluso entregaron su vida para lograr la independencia del Perú, así como continuar con la promoción de la cultura numismática en nuestro país. Brigida Silva de Ochoa fue una insurgente y patriota peruana. Provenía de una familia de patriotas que apoyaban la independencia peruana. Su hermano mayor, coronel Remigio Silva, fue arrestado durante la conspiración de 1809 y fue encarcelado. Y su hermano menor, Mateo, fue partidario del fracaso de derrocamiento gubernamental de 1809. Su hermano Mateo fue arrestado y encarcelado durante 10 años. A los 18 años se casó con Francisco Ochoa Camargo, oriundo de Cusco, quien compartía el ideal independentista de su familia. Dedicó su vida a ayudar a los insurgentes encarcelados, especialmente aquellos que fueron enviados a la península ibérica después del levantamiento fallido de Alguilar y Ubalde, en Cusco. También se desempeñó como correo, transportando la comunicación entre los patriotas en las afueras de la capital, Lima. Aunque esta tarea era peligrosa, nunca fue atrapada ni levantó sospechas, ya que su hijo mayor trabajaba como oficial de artillería del ejército oralista. Esta situación le dio fácil acceso al lugar donde su hermano Remigio fue encarcelado y le permitió tener información privilegiada que se utilizó para ayudar a los patriotas en su victoria en Maipú. Los homenajes Existe una calle del distrito limeño de San Miguel con su nombre. En diciembre de 2020, con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú, el Banco Central de Reserva anunció la circulación de la serie numismática La Mujer en el Proceso de Independencia del Perú, en Monedas de un Sol, para la cual se acuñó los retratos de las heroínas Toledo, María Parado de Bellido y Brígida Silva de Ochoa. En la parte central de la moneda se distingue la figura de Brígida Silva de Ochoa y su nombre en mayúsculas en la parte superior. El logo en el lateral del Banco Central de Reserva del Perú, acompañadas de unas líneas verticales. En la parte inferior podemos observar la denominación de un nuevo sol. En el anverso de la moneda podemos observar el escudo de armas del Perú, rodeado de la leyenda Banco Central de Reserva del Perú. El año de acuñación 2020 y un polígono inscrito de ocho lados que forma el filete de la moneda. La denominación de la moneda es un nuevo sol. La aleación es alpaca, un material muy similar a la plata. El peso 7.32 gramos. El diámetro 25 milímetros. El canto estriado. El año de acuñación 2020. Y en el anverso podemos encontrar el escudo de armas. En la parte frontal de la moneda podemos observar el retrato de Brígida Silva de Ochoa, más la denominación de la moneda. Bueno amigos, para el día de hoy hemos visto la moneda de Brígida Silva de Ochoa en el homenaje que el BCR da a la mujer en el proceso de independencia del Perú. No te olvides de suscribirte y darle like. Nos vemos en un próximo video con esta u otras colecciones. Hasta la próxima.